Ahí está, ahí está, bello, belleza, belleza, vamos, 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 vamos A ver Ahí está que hay la green chip ahí Belleza, ahí sí, ahí sí subió calidad Y que a lo que miente, sean bienvenidos aquí de nuevo a un vídeo aquí en el Mugrunner Y aquí estamos con el pana Parra, el pana Andrés, el hermano Jorge que anda en su cuenta Y bueno, mi gente, aquí andamos con la Machito, con la Meru, vamos a hacer una ruta aquí Que este mapa aquí, yo creo que sí está muy bueno, el medio lo testé ahí Y la verdad que tiene, está bueno para probar este tipo de camioneta Así que bueno, ¿qué es lo que, Manos? Ok Ok Vamos a darle, Guaya, para ver qué es lo que es, Manos Dale, Parra Bueno, menores, como pueden ver, andamos dos Machito, dos Meru Y bueno, se presta la ocasión, vamos a ver qué es lo que es para el camioneta Lo pasa mejor aquí Así que bueno Para los que les gusten las rutas Ustedes saben que siempre andamos activos en lo que se puede, Manos Saludos ahí para todos los panas que están ahí comentando A ver Saludos, mamá A ver, saludos, mamá A ver qué es lo que va a ver sus habilidades Madre, Parra, pero qué es lo que es, Manos Te saltaste toda la adrenalina, weón A ver, el Meru sube por todos lados, weón Subirre a las adiciones Y ya se va Ah, bueno, la rojita A ver, si lo levanta, dale para atrás a la mano Sí, quiero ver Ey, yo veo, yo veo, la calidad, manado Bueno, mi gente, para los que estén viendo este video, por primera vez Para los que estén viendo aquí esta vaina por primera vez El juego se llama Mugrunner Este, abajo en la descripción dejo un video de cómo descargar los piratos Ahorita tomo una versión de Steam Porque, gente, es mucho más fácil jugar aquí Por los mods, por toda esa vaina Lloren, los, weón Ahí ya salvaron a José Escúchala A ver, cómo sube esa bichita, man A ver, vamos pa' arriba A ver Una navecita, man Ahí se sube esto, manado A ver, ahí va Dale, manado, dale Dale, un poquito pa'lante, Andrés Ay, no me acuerdo de esta bajada, weón Al toque, perro, dale, dale, hermano Acá me metas, los que van son nítidos Ay, marico, súper relajado Ahí está Lo que me gusta es que la primera persona está súper bien hecha Sí, marico Y la de la Meru, sí La de la Meru está mejor hecha que la de la Machito Sí Es que hay muchos mods así que tú los ves y nada, están vacíos Sí, man, es verdad Es que el mod es como completo, pues Tiene todo, discriminación Aquí lo único malo, weón Es por la Machito ahorita que, marico Que si uno no aparece en un garaje, marico Y aparecen todas las piezas Yo, marico Tenemos como 10 parachoques montados alante No se los podemos quitar Ah, porque tiene muchos parachoques Sí, marico Muchos accesorios, pues Entonces, como este mapa Está subida esta candela Marico, te mapa tapé, ¿pongo yo? Pero aquí Sí, pero no Por eso que, marico, no, a calidad Si pudiéramos volvió a conseguir otra vez el mod menú de nuevo Porque así si lo pudiéramos quitar, pero bueno A la verga Está subida esta candela Candela, casi me volteo hoy Pero subí No, marico, yo vi puro pata a fondo, weón Soltando por el chiburiano Sí Ya te apagas la camioneta, ahí llega No mal que este es un juego, oye, porque no jodas Si no, yo se fuera llorado ahí El motor, oye Lloro en la pana Cruza por la derecha, cruza por la derecha Ahí está, ahí está, bello Qué belleza, bello, 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 vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos A ver A ver A ver Son muy bajitas Son muy bajitas Bajitas, no No, bajitas, no, los pecos son largas Sí, el tengo Ahora Ahí sí Sí Ah, huevo Lo bueno es que aquí el quiebre funciona el pelo cochino, ¿eh? Uff, papá, es que esta baja aquí, güey, no Esta subida está trifásica Mierda Sí, mano, la verdad es que yo creo que el mapa, güey, yo creo que está muy caliado, güey, este es lo perfecto así como para estas camionetas que tienen full quiebre, agarre y de toda vaina Sí La candela es la ruta A ver, que no hay nada sube, güey, es que tiene mucha subida, mucha bajada, no, es que esa subida sí está criminal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo creo que una vez mejor ahí que te vayas para la derecha, güey Sí, pero no va a subirse Sí, marido, se ve muy arrecho, güey Güey, cuánto caminero Dale, pa' bien Ya, ahí, parra Ya, ya, o bien De parirme con la suspensión Intentalo yo una sola vez para que lo que Y de que me volteo, me volteo yo Es que está peludo porque se caen las ruedas patinas, güey Vamos de aquí, pa' la izquierda, güey, guay Espérate Sí, sí, marido, que me está echando a su dini queriendo, güey Manu es por la derecha de una vez, me volteo, qué calidad Guay, papá, nada, nada ¿Te volteaste? Sí A ver Dale ahí, parra A ver si llega acá Ahí llego Ah, no, un poquito más cerca, Manuel A ver si no me caigo ya A ver si no me caigo ya Dale Oño No acepta, güey Ah, bueno A ver, acá Ahí, 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 ahí Ahí sí Ahora Este mapa es fino, mano, pero burde corto ¿Ya terminó? Sí Sí Falta Sí, amarillo, el cabre está al tanto de tiempo Sí, ahí Pensé que ya iba Yo creo que si te jalo ahí recto, subes por la subida de esa peluda Ahí ya prendió Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Yo te voy jalando ayudando un poquito Ah, sí, sí Ahí subió, nítido Ah, bueno Ahí, dame, si le pago Vamos detrás Bueno, pues Yerriando Sí, ¿por dónde es? Erga, marica Bueno, burde corto, pero Está bien, pues Sale bien pa' un video de 10-15 minutos, güey Ya llegamos como es Ah, güey Ah, pero por acá, creo que por Por la derecha hay más mapas Oye, ¿pa' ahí por el de la hayna? Sí, por el de la hay más mapas Sí, por el de la hay más mapas Es pa' la... Ah, sí, vamos a ver Dale pa' allá Acá ahí, nada, güey, una está baja ¿Está criminal? Sí, vamos a darle pa' acá A ver Entre, jala ahí Nah, güey Oye, acá, acá pa' donde le doy Dale pa' donde tú quieras, güey Vas a por donde tú es mejor Por la derecha, marico Sí Pa' que pasemos por ahí, por el agua ¿Qué es lo que? Mierda, me volteé Ah, marico ¿Cuál fue la falla ahí, güey? Andrés Voy, voy ¿Aquí se ve, volte? Ah, güey, una Te lo voy a... Güey, una, marica Yo pensé que iba a seguir largo, güey Sí, yo también Yo te vi cayendo muy rápido Sí Sí A ver Ay Uy, casi me voltó Au, guía Eh Ay, chamo Eres, está muy, está cálida Estoy, estoy pa' Para tu izquierda, Daniel Por el caminito Que yo me pase Dale, dale, tú pa' atrás, marica Dale, dale, tú pa' atrás Ahí viene, ahí viene 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 Ya vamos a ver Lo que hace voltear, Kiro Ah, está volteado Sí Sí, ni mano Ahí prende Ahí está, miro No, pero sube No, pero sube Está me volteando ¡Gracias! Uy, 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 uy... Lo viendo rueda, manao. Mierda, loco. Ya, retroceso. Uff, mi gente, la verdad es que estas rutas así... ... están candelosas, ¿o ya? ¿Me volteé? No... No me volteé. Ya volteé a la puta. No, no, no. Yo no. Ya si me puedo agarrar un carro Llega Bueno mano yo creo que este ha sido el mapa de hoy Yo creo que ya bueno Yo creo que aquí ya termino Ah bueno Bueno aquellos locos por allá cayéndose pero bien de ping Bueno mi gente pues Estamos hablando menores Fíjense goodbye